Ustedes tienen que pensar que el cálculo es la consecuencia de una enfermedad, no es la enfermedad de por sí. Por lo tanto, cuando uno encuentra el cálculo, es, digamos, lo vemos, pero después hay que hacer el tratamiento de la causa de ello. Y no sabemos si está relacionado con la nueva alimentación de balanceados, porque anteriormente a la existencia de balanceados ya había cálculos. Pero un poco es el mal manejo que hacen los propietarios donde compran alimentos cualquiera, le cambian a cada rato los alimentos, le dan el doble de la cantidad que tienen que comer, se olvidan de ponerle una buena cantidad de agua y estimularlo al paciente para que tome más líquido no normal. En teoría hay algunas causas que si se deben a la alimentación, podrían evitarse con el tiempo de que los animales formen cálculos. En el caso de las hembras, las hembras también forman cálculos, como les conté anteriormente, pero no tienen ese riesgo tan importante de taparse como le pasa al macho. ¿Por qué? Porque la uretra en la hembra es mucho más grande. Y estos cálculos que ustedes ven en este momento son cálculos que se han extraído de la vejiga de esta perrita. Ella no volvió a formar más cálculos. Resumiendo la historia de la litiasis, que es justamente los cálculos vesicales, tenemos que saber que de alguna manera nos avisan, hay síntomas. Pero lo más importante es saber cómo hacemos el tratamiento para prevenir la nueva formación. El tratamiento de los cálculos tiene dos alternativas, una médica y otra quirúrgica. La quirúrgica es extraer el cálculo a través de una cirugía y después dedicarse a estudiar por qué se formaron esos cálculos, porque si no, ese paciente tiene una alta probabilidad que lo vuelva a formar de nuevo. En el caso que uno decida el tratamiento médico, existen algunos tipos de cálculos, porque los cálculos están conformados por distintos tipos de cristales. Algunos de ellos tienden a disolverse cuando se instaura un tratamiento médico. Entonces hay que evaluar qué tipo de cálculo es, cosa que no es fácil, porque lo estamos evaluando desde afuera, el cálculo está adentro. Nosotros tenemos que determinar desde afuera qué composición tiene, cosa que no es fácil. También existe esta enfermedad en el gato. Esta enfermedad del gato se denomina FUS. Y FUS, la sigla FUS, quiere decir síndrome urológico felino. El síndrome urológico felino es muy común en los gatos machos. Y hay que tener en cuenta que se necesita una gran observación por parte del dueño, porque muchas veces esta enfermedad pasa desapercibida. El gato forma cálculos o forma una arenilla en la vejiga que al pasar de la uretra pélvica que tenía mayor calibre a la uretra peniana que tenía menor calibre, puede llegar a taparse. Ese tapón a veces es de cálculos, de arenilla. Otras veces se inflama y es solamente el moco, la arenilla, o sea, la secreción de la uretra, lo que produce esta obstrucción. El gato entonces se sienta como para orinar, pero uno normalmente lo confunde y cree que el gato lo que quiere es defecar. Esa posición que adopta el gato, que pareciera que quiere defecar, en realidad está haciendo fuerza para orinar. ¿Cómo nos damos cuenta que el gato está obstruido? Porque al palpar el abdomen del gato nos vamos a encontrar con un gran balón, que es la vejiga enorme, turgente, muy dura, que al animal le produce muchísimo dolor y grita. Este diagnóstico es más fácil en los gatos que orinan en las piedritas sanitarias, pero en los gatos que orinan en el exterior, en el pasto, en la casa del vecino, esto puede pasar totalmente desapercibido. El gato se obstruye, por ejemplo, a la mañana, nosotros no estamos en todo el día en casa, el gato comienza a sentirse mal porque no puede orinar, ¿y qué hace un gato cuando se siente mal? Se esconde. Entonces, al esconderse el gato, llegamos, no lo vemos, lo damos como algo normal, pero al día siguiente se murió. Y eso es común, y uno no sabe por qué se murió el gato. Por eso digo que depende tanto la vida de estos animales de la observación del dueño. Eucanúa, lo mejor que puede hacer por su perro. En el caso del síndrome urológico felino, acá tenemos una lámina donde vemos la vejiga que está inflamada, esta sería la uretra pélvica, y aquí tenemos la uretra peniana, donde tiene un cálculo en la punta del pene de la uretra que está obstruyendo la salida de la orina. Por eso es muy importante hacerles un pequeño masaje en la punta del pene al gato antes de pasar la sonda para ver si podemos extraer ese pedacito de piedra. Esta es una sonda que se va a utilizar justamente cuando el gato está obstruido, se coloca a través del pene y mediante lo que se denomina un flushing, que es colocar solución fisiológica y una jeringa por detrás, vamos a ir empujando suavemente el cálculo para llevarlo nuevamente dentro de la vejiga. Esta sonda queda colocada en el animal durante dos o tres días, entonces el animal va a poder orinar, porque esta sonda está justamente dentro de la vejiga, entonces la orina pasa directamente. Luego se extrae la sonda y se ve que pasa. Mientras tanto el animal por supuesto está recibiendo medicación. Si se vuelve a obstruir vamos a tener que decidir operarle. Y vamos a ver entonces ahora un gatito que ya está operado hace mucho tiempo para que ustedes puedan observar cómo es esta cirugía, cómo queda este gato y por qué es importante tener esta cirugía en cuenta. Él es Facundo. Facundo es un gato que tuvo que operarse hace un tiempo ya, hace un año o dos, y cada tanto viene para hacerse un examen de orina y ver cómo se encuentra. Por eso lo que estoy haciendo ahora es cortarle las uñas para evitar que él me lastime cuando yo coloque la sonda. Lo que vamos a observar en Facundo es cómo queda un gato que ha sido operado. Este es el orificio anal y por debajo del orificio anal tenemos el orificio uretral. ¿Para qué le sirve esto? El calibre de la uretra de Facundo pasa a ser más ancho. Él sigue formando cálculos pero tiene la posibilidad de eliminarlos. La cirugía de Facundo es una cirugía donde el gato deja de tener el pene. Entonces, la uretra pélvica va a desembocar directamente al exterior con un pequeño orificio que se hace más alto a este nivel y deja de existir esta parte de la uretra que es la uretra donde los cálculos se quedan obstruyendo ya que es muy angostita. Entonces, vamos a hacer de cuenta que este es un gato que yo tengo dudas si tiene o no tiene FUS. Al mezclar las piedritas del FUS Alert con las piedritas sanitarias las piedritas del FUS Alert son de color amarillo. Si el gato orina y tiene sangre en la orina lo que vamos a observar es un cambio de color en las piedras. Las piedras del FUS Alert, que son amarillas, se tornan de color rosa. Estas piedritas que cambian de tono y se ponen de color rosa nos están indicando que este gato tiene una inflamación vesical. Y si el gato es macho y tiene una inflamación vesical debemos pensar que es un gato que probablemente esté comenzando con un síndrome urológico felino.